Hacemos contacto vía Skype con Celia Mendoza de La Voz de América. Hola Celia, ¿cómo vas? Muchísimas gracias. Gracias. Tengo entendido que ya dieron a conocer lo que va a testificar James Comey mañana jueves en el Senado. Así es, a las 10 de la mañana, hora de Washington, estará testificando James Comey. Sin embargo, en un movimiento inesperado. Hoy se dieron a conocer por lo menos las primeras siete páginas de este documento. Donde James Comey detalla punto por punto lo que sucedió desde el primer encuentro que tuvo con el presidente Donald Trump. Esto cuando ya era presidente electo el 6 de enero en Trump Tower en Nueva York. Y todo lo que ha sucedido desde entonces. Ha sido muy específico en los detalles, la descripción de los lugares, el vocabulario, el tiempo, quiénes estaban alrededor y dónde estaba específicamente, fechas y horas. Dentro de estas declaraciones, llama la atención que en una de las interacciones en las que se encontraban ellos juntos, solos después de que el presidente hubiera invitado a Comey y su familia a cancelar a la presencia de la familia e invitar al director del FBI, hablara acerca de la lealtad que necesitaría después de preguntarle si quería quedarse en el cargo. Esta conversación está siendo detallada utilizando vocabulario como lealtad honesta. Y esto es lo que llevó definitivamente a que James Comey empezara a documentar todas estas interacciones con el presidente. El documento muestra básicamente la interacción, la relación de los dos. Y contradice muchos de los argumentos dados en la entrevista con el periodista de la cadena NBC, Lester Holt, en el que el mismo presidente indicaba que James Comey había pedido las reuniones y cómo se habían llevado a cabo estas conversaciones entre los dos. ¿Y qué más dicen? ¿Pone al presidente Donald Trump contra la espada y la pared? Hasta cierto punto, James Comey no trata de presentar ningún tipo de vista personal, simplemente documenta la interacción, las palabras, lo que el presidente le dijo. Pero lo que sí muestra es que el presidente hasta cierto punto estaba tratando de utilizar su peso como presidente de los Estados Unidos, pero no solo eso, sino también como jefe de James Comey, para de alguna manera dejarle saber que su trabajo dependía de la lealtad que él tenía con él e influenciar hasta cierto punto la posibilidad de que se acabara la investigación contra Michael Flynn. Sin embargo, los documentos no parece que estuviera tratando de evitar o cancelar por completo la investigación con relación a Rusia, pero específicamente en relación a Michael Flynn, su consejero de Seguridad Nacional, en ese momento. Y esto es algo que se detalla en también las relaciones que había con los otros miembros de la administración. Y en específico, la reunión que se da el 14 de febrero, el día de San Valentín, en el que estaba presente el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, y a quien se le pidió que saliera de esta reunión, algo que él explica directamente en este memorando. Hay algo que se ha dado a conocer durante las últimas horas y es de acuerdo a informes del Washington Post. Claro, y bueno, son solo siete páginas lo que han revelado. ¿Qué se cree que está en el resto? Básicamente, detalles específicos de estas interacciones. Recordemos que él es un fiscal, pero fue abogado de Harvard. Él es un hombre que ha trabajado legalmente por muchos años y tenía memorandos que detallaban absolutamente todo. Los memorandos los empezó a hacer cuando se sintió incómodo con estas interacciones. Así que serían detalles de estas interacciones. Lo que yo creo que va a ser más relevante durante esta interacción serán las preguntas que hagan los senadores a James Comey, ya que ellos estarán buscando de alguna manera, en especial los demócratas, implicar o buscar pruebas de que el presidente Donald Trump estaba tratando de obstruir la justicia, ya que ese sería un cargo criminal que lo podría llevar a un juicio frente al Congreso de los Estados Unidos y eventualmente le podría costar el puesto. Y ahí es donde estamos viendo la posibilidad de que los senadores presionen para ver si hubo obstrucción o no de la justicia por parte del presidente Donald Trump. Hasta el momento no existe por lo menos evidencia concreta de ello. Y es por esto que mañana estamos esperando ver este testimonio de James Comey en sus palabras, que será uno de los testimonios más vistos en la historia de los Estados Unidos después de los que se llevaron a cabo durante los hechos con el presidente Nixon en Watergate. Claro, bueno, gran expectativa creó esta revelación. También estábamos viendo que los jefes de inteligencia estaban siendo interrogados hoy sobre la ley de autorización de vigilancias electrónicas específicas y se les preguntó que si ellos en algún momento habían sentido algún tipo de presión por parte del presidente Trump. Así es, y esto se da después de un artículo que fue publicado la mañana de hoy por el Washington Post en la que se habla acerca de los jefes de inteligencia quienes al parecer han tenido conversaciones con el presidente Donald Trump y que de alguna manera trató de influenciarlos para que presionaran a James Comey. Sin embargo, ambos directores de inteligencia indicaron que en ningún momento se habían sentido presionados de ninguna manera. Sin embargo, no negaron o afirmaron que las conversaciones hubieran tomado lugar. Y esto es lo que ha dejado muchos de los senadores frustrados, asegurando que ellos no estaban utilizando ni la cláusula ejecutiva de prevención que le da la Casa Blanca, pero que además de esto son conversaciones personales y no tienen nada que ver con la seguridad nacional, indicando que esto sería de interés para el pueblo estadounidense después de que estos reportes salieran. Sin embargo, se negaron diciendo que en ningún momento se habían sentido presionados, pero eso no responde a la pregunta si el tema fue llevado o no. Bueno, momentos clave para toda la administración Trump y los jefes de inteligencia. Una cosa que esperamos que mañana se resuelva todavía más. Así es, y esto es algo que está ligado. Recordemos, James Comey dará declaraciones, pero tendrá limitaciones debido a que se está llevando a cabo una investigación criminal por parte del fiscal especial Müller, quien ha hablado ya con James Comey para tratar de que no haya ningún tipo de información que pueda afectar esta investigación criminal, ya que la investigación que se lleva en el Congreso es más política y legislativa en términos de la investigación del FBI que se adelanta. Es una investigación criminal que podría tener consecuencias mucho más severas. Muchísimas gracias, Eli. Vamos a estar al tanto de todo lo que suceda a partir de mañana, después de las declaraciones de Comey. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en CB24.